¿Qué es lo que más te gusta de la comida? De lo que es la actualización en el control de parásitos gastrointestinales, especialmente en bovinos. Yo soy Daniel Salada, doctor en veterinaria, director técnico de Compañía Cibeles en la línea veterinaria. Bueno, el tema parásitos gastrointestinales en los bovinos, todo empieza con la torta de materia fecal en el campo, que es la fuente de contaminación para el campo y a través de él para los terneros, fundamentalmente que son los más susceptibles a los parásitos gastrointestinales. Se considera que los parásitos gastrointestinales es una de las principales limitantes en la ganancia de peso de los animales jóvenes hasta el año y medio, dos años de edad, que es cuando son realmente susceptibles a esa parasitosis. Está absolutamente relacionado con la falta de inmunidad de esa categoría a los parásitos y está muy relacionado con el ambiente. En épocas de sequía las parasitosis en el ambiente no persisten, por lo tanto hay una gran mortandad de los parásitos en el ambiente y de esa manera los animales se infectan mucho menos. En la época del año se sabe que a partir del otoño, que es justamente cuando aparecen los destetes, es cuando hay más contaminación de los campos. Además se suma mayor humedad y los días más cortos y más humedad ambiente, que hace que persista más en el ambiente. Nosotros mostrábamos la torta de materia fecal porque es a partir de ella que se dan condiciones ideales para que los huevos de las lombrices que están en el tracto digestivo salgan con la materia fecal y dentro de ella encuentren las condiciones ideales para desarrollar, que es calor, aunque parezca mentira, y humedad. En esas condiciones se van formando, del huevo van saliendo larvas, que luego a partir de lluvias de más de 50 milímetros son lavadas y van quedando alrededor de esa torta de materia fecal por un tiempo bastante largo, que estamos hablando de meses, pero unos cuantos meses si las condiciones son favorables en el ambiente. Quiere decir que es necesaria la lluvia para distribuirlas alrededor de esa torta de materia fecal y es en forma natural que los animales eviten comer cerca de la torta de materia fecal de su misma especie para evitar justamente esa infección. La disponibilidad de forraje hace que cuando hay poca disponibilidad, los animales, especialmente los susceptibles, se vean obligados a comer cerca de esa torta de materia fecal y ahí es cuando se cierra el ciclo y esos terneros empiezan a levantar larvas del ambiente y es el momento en que se parasitan. También sabemos que se rige todo esto también por la ley de Pareto. No todos los animales, no todos los terneros sufren el mismo desafío. Sabemos que el 80% de los parásitos de las nombrices están en el 20% de los terneros. Y si pudiéramos graficarlo, y eso se ha hecho sobre todo en Argentina, han trabajado mucho, la mayor cantidad de larvas en la pastura se dan justamente a partir del otoño hasta los mediados de la primavera. En ese momento es cuando en las pasturas hay más desafío y es justamente cuando tenemos categorías más susceptibles en los campos. Quiere decir que en la vida de un ternero, hasta que llegan los dos años, tenemos dos períodos que van en el periodo inicial del otoño hasta esa primer primavera, digamos, y cuando ya cumplieron esa etapa, el verano siguiente hay mucho menos oferta de larvas en el ambiente, en un año normal, y van a tener su gran desafío en el otoño siguiente hasta que cumplan los dos años. Eso es básicamente lo que se representa todos los años en el campo. Y cuando hablamos de lombrices, lo hablamos muy genérico, pero específicamente son tres los parásitos gastrointestinales más importantes para los bovinos, que es la coperia, que es la que está más frecuentemente en el intestino delgado. Tenemos la ostertagia, que es un parásito del cuajo, que es muy dañina. Y tenemos el hemoccus, que es otro parásito del cuajo. Durante mucho tiempo, y compañía Cibeles, en la década del 80, lanzó al mercado un producto revolucionario, que fue el Iphomec. Y fuimos nosotros mismos en esa época que hicimos todos los trabajos en el Uruguay vinculados al desarrollo del producto, a aprender cómo usarlo, a aprender toda la eficacia que tenía para el control de los parásitos. Hizo que lo tuvimos por 18 años ese producto, con resultados espectaculares, que hizo que aprendiéramos a usarlo y a través nuestro los productores lo usaran muchísimo. Eso llevó a que el uso continuo del producto, de alguna manera los parásitos se empezaran a acostumbrar a él. Que es el paso siguiente, lamentablemente, que es la resistencia de los parásitos a la Ivermectina. El parásito genera mucho daño, porque además del daño que produce sobre el sistema digestivo, produce inapetencia. Produce una gastroenteritis que hace que el animal, aunque tenga comida disponible en el campo, no tiene apetito para comerlo. Y esa es la pérdida más grande. Y hablamos de parasitosis clínicas, cuando son evidentes, con diarrea, con pelo áspero, con animales muy delgados. Y parasitosis subclínicas, que solo son diagnosticables en la medida que saquemos materia fecal y contemos la cantidad de huevos de los parásitos que tiene adentro. Eso es muy manifiesto. De acuerdo a la cantidad de huevos por gramos podemos intuir la cantidad de parásitos que tiene adentro y de acuerdo a eso tomar decisiones en cuanto al control. O sea, eso es el clásico que usamos como los veterinarios y muchos productores, es la HPG, huevos por gramo. Eso nos da un índice de cuántos parásitos puede tener adentro y nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a tratar o no tratar. ¿Cuáles son las metas de un programa de control parasitario? Básicamente eliminar los casos clínicos, esos casos donde vemos evidentemente que tiene una parasitosis que se nota. La disminución de las pérdidas subclínicas, o sea, todas aquellas que tenemos que hacer el conteo de huevos por gramo para diagnosticarla. Otra de las cosas importantes en un plan de control es el mantenimiento de la eficacia de los antihelmínticos, o sea, no abusar de los antihelmínticos, de las drogas para combatirlas, sino intercalar entre los productos que sí tienen eficacia. Y después hacer lo que se llama control integrado de plagas o de parásitos, que es aprovechar luego de un buen tratamiento, pasarlo a pasturas que sabemos que tienen menos contaminación de larvas, como para que ese efecto del tratamiento dure más en el tiempo. El doctor Armando Nari, que fue un destacadísimo parasitólogo, que por suerte vive y sigue escribiendo, ya hace unos cuantos años nos venía diciendo, ojo muchachos, el tema de la resistencia en los parásitos es una realidad, es solo buscarla. Y hoy estamos reconociendo toda esa situación. Y la resistencia la podemos generar nosotros en el establecimiento, o la podemos comprar hecha. Comprar hecha quiere decir comprar un lote de animales y que vengan con parásitos resistentes adentro. Para eso hay medidas para tomar, como hacer cuarentena, digamos, con esos animales. Y control integrado justamente es que si vamos a alargar los terneros a un verdeo o a una pradera nueva, tener la precaución de que entren a esa pastura sin parásitos como pano ensuciado. Nosotros aquí en el Uruguay tenemos diagnosticada prácticamente en todos los predios del país donde se ha hecho la prueba resistencia a la ivermectina, en el 100% de los casos. Hay una evolución que a lo largo de los años, y para eso presentamos un cuadro donde se ve, por ejemplo, colegas amigos del departamento de Salto, que tienen un laboratorio diagnóstico, en los cuales ellos del 2003 al 2007 muestran la evolución de la resistencia, del 2010 al 2018 muestran también cómo fue evolucionando, y hoy prácticamente que tenemos a la ivermectina el 100% de los predios con resistencia. Eso nos llevó a pensar de qué manera poder buscar la solución para el tema. Y hay un producto que ya habíamos dejado de usar prácticamente, que era el Evamisol, que mantiene muy buena eficacia para esos parásitos que se hicieron resistentes a la ivermectina. Y lo que hicimos en Sibeles fue una combinación del fosfato de Evamisol con la ivermectina, de forma de que el fosfato de Evamisol mata muy bien esos parásitos que se hicieron resistentes a la ivermectina. De esa manera pudimos devolverle a la ivermectina original la eficacia original. Así que esa es un poco la idea que queríamos transmitir respecto a la situación actual en nuestro país de la resistencia, especialmente a uno de los productos más usados en la historia, como fue la ivermectina. Muchas gracias por participar de esta presentación. Estamos a las órdenes para evacuar dudas o consultas cuando ustedes los dispongan. Sigan este espacio que seguiremos haciendo presentaciones de este estilo a la brevedad.